Yo soy yo intensiva, lo pongo loco y no soy sativa Ey, ey, bien duro desbloqueando la espalda Tanto culo que se le sube la palda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo intensiva, lo pongo loco y no soy sativa Ey, ey, bien duro desbloqueando la espalda Tanto culo que se le sube la palda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo intensiva, lo pongo loco y no soy sativa Ey, ey, bien duro desbloqueando la espalda Tanto culo que se le sube la palda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo intensiva, lo pongo loco y no soy sativa Ey, ey, bien duro desbloqueando la espalda Tanto culo que se le sube la palda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo intensiva, lo pongo loco y no soy sativa Ey, ey, bien duro desbloqueando la espalda Tanto culo que se le sube la palda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo bien duro desplocando la espalda Tanto oscuro que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salva Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca